¿Por qué será que te enamoras? ¿Por qué será que te enloqueces? Escúchame bien corazón, no juegues ¿Qué experiencias en amor no tienes? ¿Por qué será que me traicionas y te me vas Cuando te doy la espalda? Escúchame bien corazón, ahora has vuelto corazón herido Un día tú vas a acabar conmigo Ay corazón, solo deja que te dé un consejo Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente Ay corazón No sabes si veneno tiene un beso O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo corazón Es cierto que sin evitarlo Llega alguien y te internece Y se siente que el amor es bello Y es cuando más debes tener cuidado Ay corazón Ay corazón Solo deja que te dé un consejo Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente Ay corazón Ay corazón No sabes si veneno tiene un beso O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo corazón Conmigo corazón Para que deseo tu boca Para que quiero tus besos Para que miro tu cuerpo Para que tantos deseos Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Tu corazón Es de madera Sírvanme un trago Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida En ti Para que Yo creí que eras muy buena Y te di mis sentimientos Cegado por tu hermosura Tú me hiciste dueño tuyo Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Tu corazón Es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida Para que acabar mi vida En ti Para que Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Tu corazón Es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida En ti ¿En ti? ¿En ti para qué? ¿En ti para qué? ¿Que me puede? valga este dolor Ve a tu testimony Que me desgarra sin razón Que me desgarra sinığını Amor sinorted Kur wake ¿Se reconoce que el señor Terminemos de una vez Con este amor sin cariño Si no existe obligación Para querer sin amor Terminemos de una vez Preferible acabar con lo bello Ni saber que uno no tiene nada Que tener permanente la espada De Damocles al cuello clavada Tú y yo no nos comprendimos Se acabó nuestro querer Si no eres feliz conmigo Yo sí que menos contigo Terminemos de una vez Un día brindamos tú y yo Y nació nuestro cariño Hoy que todo terminó Que nuestro amor fracasó Brindemos por el olvido Que no queden cenizas siquiera Que recuerden a nuestro pasado Que tú puedes andar por doquiera Con quien quieras menos a mi lado Tú y yo no nos comprendimos Tú y yo no nos comprendimos Se acabó nuestro querer Si no eres feliz conmigo Yo sí que menos contigo Terminemos de una vez Terminemos de una vez En mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme En mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Si pienso en el tiempo Que tengo sin verte De mal sentimiento Deseando tenerte Que triste quedó La tarde de un día Que andó tu partida Temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos Tu amor lo sentía No ves que no puedo Vivir del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas Bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas Yo te pido Me recuerdes Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Las noches son claras Los días son oscuros Todo es invertido Si no estoy contigo Ha pasado un tiempo Por duro silencio Parece que todo Paso al olvido Yo no me arrepiento De haberte querido Pero ven que puedo Morir del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas Bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas Yo te pido Me recuerdes Llevame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor A donde vayas Yo te pido Me recuerdes Te veo De lejos en la disco Bailando solita Y creo Que hoy el destino Nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal Me dice que quieres Perreo Perreo Dame la señal Y yo Me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo Me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego De leito se nota Que atracción Entre los dos Una conexión Ya no lo vemos Y dame El chance De Sacarte a bailar Esta noche contigo Me quiero quedar Responde a mi señal Decide te bandida Déjame ser tu bandido No me digas que no Dame la señal Y yo Me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo Me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Decide te bandida Déjame ser tu bandido Ya no me quieres No me digas que no Te veo De lejos en la disco Bailando solita Y creo Que hoy el destino Nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal Me dice que quieres Perreo Dame la señal Y yo Dame la señal Me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo Me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Castel Dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano, baby Pablo Figueroa SB Dímelo, Cri Cris el versátil No me digas tu bandido Ya no me niegues No me digas que no No me digas que no Hola bonita, ¿qué tal? ¿Es tu día, cómo te va? Veo que un poco mal Por tu expresión Si algo pasa, dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho, no te menosprecies Por un canalla que no te valora ni te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile esa idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes detener a alguien que tanto te hiere No puedes vencerlo, mejor dile Dile, dile goodbye, ya me voy, adiós se acabó Tu tiempo pasó, ya se te fue el tren Y ya yo no estoy, todo terminó Tú vales mucho, no te menosprecies Por un canalla que no te valora ni te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile esa idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes amarlo porque no podrás cambiarlo Perro viejo, no aprende trucos nuevos Dile, dile, dile goodbye, ya me voy, adiós se acabó Tu tiempo pasó, ya se te fue el tren Y ya yo no estoy, todo terminó Si algo pasa, dime, estoy aquí Estoy aquí, para ti Tú vales mucho, no te menosprecies Por un canalla que no te valora ni te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile esa idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar Baby Déjala que suena, Cris Cris el versátil Castillo urbano Pablo Firo, ese Ya no vivas con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien o mal Siempre te van a criticar No te preocupes de hoy Que mañana estará bien Y que digan lo que digan Eso no te importa, girl Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dale, muévete Te quiero ver Deja la pena Deja la pena Dale, pégate Un pasito para atrás Y a bailar Y a bailar Déjalo tímido en otro lugar Dale, pégate Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Suéltate Suéltate Y no te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dímelo Cri Castelo Urbano Pablo Figuero S No lo crees Bebé Sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento Baby, lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Ya intenté, traté Pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontraste en otra piel Sé que ayer Lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Wow Castelo Urbano, baby Castelo Urbano, baby Pa' lo fiero ese, eh Dímelo, cri Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me incitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale baby que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué sardar Que no se queje Porque te tuvo para él Y te perdió No te valoró Y ahora el dueño tuyo soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Cuando ya no esté Me llamas Y yo llegaré No tengas miedo Que me iré Antes de las tres Él no te sabe querer No lo tiene que llorar Nunca te va a valorar Solo le gota tu piel Solo quería jugar Tú te enamoraste de él Ya no te compliques más Veídate tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Me llamas a mí Me llamas a mí Y me visitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llaman los de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal Pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo, Castel Urbano Cris el versátil Ya Pablo Figuero, BC Dímelo, dímelo Cris, Cris, Cris Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te haces la difícil Porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría 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 Te haces la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te haces la boba Para que creas Que no me quieres Que no me fría En tu corazón hay nieve Yeah, yeah Me haces sufrir porque tú quieres Yeah, yeah, yeah Déjame entrar que afuera llueve El frío mata Y el depresión duele Ya no quedo nada Tú no sientes nada No quieres no amarlo No quedo nada Tú no sientes nada Yeah Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te haces la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Yeah Ya no quedo nada Tú no sientes nada No quieres no amarlo No quedo nada Tú no sientes nada Yeah Yeah Castelo Urbano Grisel Versátil Pablo Figueroa S.B. Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Fría Tú eres muy 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 fría Gracias.